¿Por qué el Banco Central Europeo sube los tipos? Es básicamente porque tiene que hacer algo, no es opción para ellos no hacer nada. Esto de que a un hombre con un martillo todo le parece un clavo, ¿no? Los neoliberales han conseguido con sus políticas que haya esta inflación cuando el precio del petróleo está caro y deflación cuando el precio está barato. Imagino que te has visto atrapado más de una vez en las telarañas conceptuales y en los errores descriptivos de la economía neoclásica sobre la realidad. Por ejemplo, has puesto en cuestión la educación recibida sobre cómo se financia el gasto público o cómo se crea y destruye el dinero. Te proponemos un curso de verano de teoría monetaria para julio 2022 donde vamos a romper tabúes sobre aspectos esenciales que han sido hasta ahora velados intencionadamente por el poder. ¿Cómo se organiza y estructura la triada Banco Central, Gobierno y Banca Privada? ¿Cómo se crea realmente y se destruye el dinero? ¿Qué papel juegan los impuestos? ¿Qué podemos decir de los tipos de cambio y los tipos de interés? Este curso, frente al enfoque microeconómico predominante en el resto de asignaturas de un programa oficial, nos ofrece la posibilidad de plantear las cuestiones sociales y económicas desde un enfoque puramente macroeconómico, monetario y que tiene en cuenta la estructura del sistema capitalista. La teoría monetaria moderna aporta un análisis de instituciones clave de nuestros sistemas económicos contemporáneos. Gracias a esta perspectiva, la teoría monetaria moderna ha podido pronosticar la crisis financiera global de 2008 o ha sabido analizar, creo que con más rigor, la ineficacia de las políticas activas de empleo o ha explicado por qué la deuda pública no hace que suban los tipos de interés como habría pronosticado el mainstream. Queremos además contribuir al conocimiento de problemas candentes de nuestra sociedad como el cambio climático, el desempleo o el ejercicio de la soberanía monetaria. El curso está abierto a todas y todos y no solo a personas con formación económica. Como director del curso de verano organizado por la red Teoría Monetaria Moderna de España te invito con sumo placer a que vengas. Te espero. Gracias por ver el video.